Creo que la conciencia humana es un trágico paso en falso de la evolución. Nos volvimos demasiado conscientes. La naturaleza crea un aspecto de la naturaleza separado de sí mismo. Somos criaturas que no deberíamos existir, según la ley natural. Somos cosas que operamos bajo la ilusión de tener una identidad, una acreción de experiencias y sentimientos sensoriales. Programados con una total garantía de que todos somos alguien, cuando de hecho todos somos nadie. Creo que lo honorable que nuestra especie puede hacer es negar nuestra programación. Dejarte reproducirlos. Caminar de la mano hacia la extinción. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, recién! ¡Vamos! La pasión Por el nacimiento Todas las mentes como el sol Autonomía sin criterio Los otros 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 Es un necesario Otomán Un interés Dilembro suficiente Para laminar Dilembro aquí ¡Suscríbete al canal! 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 SI O DRAFOND U BENEF FÍLA ME surfing ¡Suscríbete al canal! 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 Puedes dejo, no se asumir, así hago el pésico en el mar Si lo debí, no lo tocan, no te digo paradigma Si no tienes razón, no toco ruido, no te pudo No habrá multiplicación, porque no eres un promiscuo Si no tienes razón, no tienes razón, no tienes razón, no te pudo Ítrico, un aumento, la gente doce Porja de un aumento, a tan lloros de ley Atenante, de felices, en su énfasis, arbitrario, y aunque siempre, en franquezas, y siempre un mal necesario Necesario Atenante, de felices, en franquezas, y siempre un mal necesario Atenante, de felices, en franquezas, y siempre un mal necesario Atenante, de felices, en franquezas, y siempre un mal necesario Atenante, de felices, en franquezas, y siempre un mal necesario Atenante, de felices, en franquezas, y siempre un mal necesario Atenante, de felices, en franquezas, y siempre un mal necesario No me disto permitido Encontrando un sosiego En el otro cielo motivo Solo especies inerentes Moso de su actitud emocional Y descubrir su causante De su perspectiva superficial Lo medio como recompensado Por los sacrificios De lo lento Con el costumable prueba De lo protesto De lo rendido No lo utilizamos El orden del control El crimen es confundido Mientras el cobre del dolor Todo se dañado Entre dudas su misión Con su filosofía De la contradicción No lo utilizamos El crimen es confundido No lo utilizamos Y no lo utilizamos De propósitos banales De propósitos banales De heredores sin memoria De logros fundamentales Oplazados por el peso De su gran remontimiento Finalmente comprendido Y no le duele Todo se dañado Todo se dañado De grado del control Todo se dañado De la contradicción Con su filosofía y 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 la contradicción Por... 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 Cintintismo, unico y violento al depropulador Se me puede parecer Mejorismo No consigo el individuo No tengo importando Y de todo el coincidimiento Concensado mismo No puedo arreglar Perito y huamú Y por... ¡Vamos! 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 Resentir de todo es un decimiento Concluir la solución en el evento El teoría de los ojos es un concepto Conflictivo, consensivo y material Recuerdes crecer Inventa un reflejo Permanente dosis Revisión superfluo No sirve el esfuerzo Tema la influencia Latentes prestigios Me tira tu intención No sirve el esfuerzo 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 No sirve el esfuerzo